10 en la noche ya 22 estás escuchando olímpica medellín 104.9 hola qué tal muy muy buenas noches gracias por la sintonía por estar ahí con nosotros gracias por participar aquí estamos como siempre en este martes de miedo martes de terror la dirección es de john jander garcía que dirige olímpica en la ciudad de medellín nos acompaña fercho la que tal buena noche una voz olímpica de las voces olímpica en esta noche de martes para acompañarlos con un tema muy interesante todo lo que tiene que ver con este tema de miedo de terror de cosas que realmente no nos explicamos que no alcanzamos a entender y para entender y para de pronto saber cómo son las cosas tener un poco de conocimiento acerca de este tema tan interesante tenemos como siempre a nuestro invitado como todos los martes el famoso davy granda davy para buenas noches saludo cordial para usted bien o no sí señor gracias a dios saludo también a la audiencia de olímpica exterior medellín en este martes tan frío qué cosa tan horrible la edición no se ha hecho un hielo tremendo pero hielo qué cosa tan impresionante tendrá algo que ver david el cambio de el cambio de tiempo el factor de la del eclipse eso influye mucho según eso sí según eso son los temas de eclipse que hemos tenido bueno y también no sé si escucharon hombre que se avecina al parecer una tormenta tropical también y que va a estar muy cerca de san andrés y providencia bueno esperamos que dios mediante no vaya a pasar nada grave por esos lados dios permita que así es bueno esta noche vamos a hablar algunos temas que nos han propuesto los oyentes y alguna vez nos decían fercho que tan bueno que habláramos precisamente de contras que habláramos de de pronto de algunas cosas que uno tiene para protegerse todo esto igual si usted tiene algún otro alguna otra pregunta alguna otra duda lo puede hacer sin ningún problema por supuesto para chequear por favor para chequear energías y todas estas cosas ahorita ahorita más tardecito listo ahorita ahorita más tardecito y les decimos específicamente en qué espacio vamos a hacer entonces eso que me está pasando esto que me está pasando aquello que de pronto tuve un sueño que esta semana me espantaron en fin todo lo que sea pero quisiéramos que de pronto los oyentes nos contaran que ha sido de pronto lo más terrorífico que usted ha vivido en este en este tema de lo paranormal que lo más duro que lo más terrorífico lo que usted de pronto no ha podido superar que nos cuenten historias vea estoy alguna vez en tal parte me ocurrió esto es que nos gusta mucho escuchar historias de vino total cierto eso es lo rico sólo bueno a escuchar historias experiencias cosas que obviamente les hayan ocurrido a usted a un pariente a un amigo esas historias que nos cuentan a veces que parecen irreales pero que lo son sí porque muchas veces cuentan historias y la gente dice no pero yo puedo contar eso si yo sé que no me creen créanme con toda seguridad que aquí lo que usted nos cuente es es real es cierto total porque así la historia parezca de pronto inventada yo sé que en este mundo paranormal david todo puede pasar sí señor por supuesto que completamente seguro ya saben entonces 3 14 5 80 10 49 ese es el whatsapp de olímpica medellín vamos a la pausa y regresamos aquí en olímpica son las 10 de la noche 20